No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía No me digas que no sufriré, si te estoy viendo llorar Ven sin miedo hasta mirar, siéntate a la vera mía Con el mismo pensamiento ¿Dónde va a confesar? Mira en mí, a quien bien te pide Mira a quien nunca te engañí Mira que si no eres buena, no perdonaré tu culpa Como Dios te perdonó Mira en mi, a quien bien te pide Mira que si no eres buena, no perdonaré tu culpa Cuando Dios me mira Aunque tú te calles Yo sé los secretos de tu corazón No cierre los ojos Pa' que lean ellos Si es que entre nosotros Todo se acabó Mírame Mírame En silencio Que de nuestras cosas No se entere nadie 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 más Que te quiero No cierre los ojos Pa' que lean ellos Si es que entre nosotros Todo se acabó Mírame Mírame En silencio Que de nuestras cosas No se entere nadie Nadie más Nadie más No se entere nadie No se entere nadie Nadie más Gracias, muchas gracias. De verdad, eso veis, lo bonito, ¿no? Yo siempre lo digo, que este trabajo es muy, muy, muy agradecido. Yo creo que es el más agradecido, ¿no? Que tu trabajo lo corresponda a la gente con aplausos y con cosas bonitas. La verdad que esto no está afagado por nada del mundo.